La mayor historia de amor en cada página Escrita para mí Las sagradas escrituras son Fuente de vida y poder Útil para enseñar, corregir e instruir Limpiar mi camino y darme salvación Como lámpara a mis pies Tu palabra viva es Mi escudo, mi refugio Fuego vivo en mi ser Como lámpara a mis pies Me alimento espiritual Guardaré yo tu palabra Siempre en mi corazón Cada día al meditar veré El camino que Dios hizo para mí Sus preceptos permanecerán Como un tesoro en mi ser Fortalecerá mi fe Para ser tu voluntad Reflejar tu carácter Y andar en la verdad Como lámpara a mis pies Tu palabra viva es Mi escudo, mi refugio Fuego vivo en mi ser Como lámpara a mis pies Me alimento espiritual Guardaré yo tu palabra Siempre en mi corazón Como lámpara a mis pies Tu palabra viva es Tu palabra viva es Mi escudo, mi refugio Fuego vivo en mi ser Como lámpara a mis pies Mi alimento espiritual Guardaré yo tu palabra Siempre en mi corazón Jesús, tu palabra es Como lámpara a mis pies